Te lo decíamos recién, líneas B y línea C de subte en paro hasta las 7 y media de la mañana. Nos vamos a ir precisamente a la estación allí, Juan Manuel de Rosas con Valentina Blasón y la posibilidad de dialogar con uno de los metrodelegados que a partir de mitad de mañana, ¿vale? Van a estar en alguna reunión puntualmente por este tema. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ale, Ariel, muy buenos días. Efectivamente, estamos mediante el paro que lleva dos horas desde las 5 y media de la mañana hasta las 7 y media y nos acompaña Claudio de la Carbonara que es metrodelegado para entender los motivos detrás de este paro que fue anunciado hace una semana pero lógicamente despierta también un poco el fastidio de los usuarios. Claudio, ¿por qué decidieron tomar esta medida de fuerza? Bueno, primero que nada, hay que decirlo claramente, es una medida que apunta a salvaguardar, a proteger la vida de los trabajadores pero también de los usuarios y de los vecinos. Nosotros ya lo venimos denunciando hace años, hay una verdadera crisis sanitaria bajo tierra que pone en riesgo, insisto, la salud de los millones que de una u otra manera estamos en contacto con el subte. Estamos reclamando por la presencia de estos factores que son insalubres a la que se le sumó en los últimos años la presencia del asbesto, un mineral cancerígeno que ya provocó la muerte de 3 de nuestros compañeros, más de 80 afectados. Entre los usuarios no sabemos cuántos puede haber porque no hay un control y estamos exigiendo minimizar la exposición a estos factores de insalubridad reduciendo la jornada laboral. Nosotros tenemos un solo franco por semana, no tenemos feriados, trabajamos todos los días, Navidad, Año Nuevo, Pascua, Reyes. Y queremos minimizar el impacto que tenemos en nuestra salud y por extensión también ayudar a que esto se solucione y proteger la salud de los usuarios. Hay que retirar todo el asbesto, hay que cambiar las flotas que están contaminadas y este es un reclamo que no empezó hoy. Hace 25 años que estamos exigiéndole a los diferentes gobiernos, antes nacionales, ahora de la ciudad, a la empresa concesionaria, que se cambió el nombre pero es el mismo grupo económico, minimizar el impacto que hay en la salud de los trabajadores de estos factores insalubres. Y además nos parece una discusión que hay que dar profundamente. En un país donde hay desocupación muy alta, subocupación o trabajo precario, generar nuevas fuentes de trabajo, que sería lo que también podríamos hacer reduciendo la jornada de trabajo, es muy importante. Es un debate que hay que instalar en la sociedad porque la productividad ha aumentado en los últimos 50 años y sin embargo cada vez ganamos menos, trabajamos más y no hay trabajo genuino y con derechos. Claudio, volviendo a la línea B y C, que son las afectadas de dos horas de paro, ¿cuántas personas suelen viajar un día habitual? ¿Tenés aproximadamente cuántos se vieron afectados por esto? La verdad que no tenemos los números exactos porque desde la pandemia a esta parte, los números que han dado a conocer la empresa y el propio gobierno de la ciudad son bastante vagos. Lo que le decimos a los usuarios, que son trabajadores igual que nosotros, que nosotros entendemos perfectamente lo que significa paralizar una línea de subte, por eso lo hacemos de esta manera, solo dos, por poco tiempo, pero que entiendan que esta pelea no es solo por los trabajadores y las trabajadoras del subte, es por ustedes también, porque ustedes viajan todos los días en trenes que están cubiertos de asbesto, en un ámbito que está cubierto de asbesto, que se puede enfermar, que se puede contaminar y que sin embargo el gobierno y la empresa no le importa esto. Insisto, nosotros ya tenemos muertos, es una crisis sanitaria bajo tierra que hay que resolver y nosotros queremos que se resuelva. Lo que hay que decir también claramente es que la decisión de los trabajadores y de las trabajadoras es continuar con estas medidas, es continuar con este reclamo y llamamos a que todos los trabajadores y las trabajadoras del país, sus organizaciones y todos los que entiendan este reclamo, nos apoyen, nos ayuden y que juntos también podamos enfrentar lo que les decía recién, no solo el problema contra la salud, sino también el problema que hay para generar trabajo genuino con derechos, que es lo que necesitamos y necesitan todas las trabajadoras y los trabajadores del país. Muchísimas gracias. Claudio de la Carbonara, Metro Delegado, en instantes entonces vuelve a reabrirse las puertas para usar la línea B y C, que ha afectado dos horas el transcurso de Microcentro a Urquiza y de Constitución a Retiro.